I don't know if you're the one 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 And two Donde están todos esos mendigos anillos Entonces hacer algo bastante sencillo Primero quiero decirles que la precisión que tenemos que tener Hay que practicarla bastante Porque está muy 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 complicado atinarle a la primera A dentro de los anillos Una de las cosas que a mi me sirvieron Que yo estaba probando Es que antes de lanzarte Tienes que calcularle como uno o dos anillos Arriba de altura ya te lanzas y entras Hay que practicar mucho esa puntería Porque a mi yo creo que es lo que más me costó atinarle Y segundo Una vez que vemos donde están los anillos Una de las cosas que tenemos que hacer Es limpiar un poco la zona ¿A qué me refiero? Primero a enemigos Que estés completamente tú solo Y dos Una vez que tengas localizado donde está el cañón Tienes que limpiar lo que tendría que ser Techos o paredes y todo eso Porque si tú te lanzas Y chocas con alguna de estas estructuras Lo que vas a hacer es que te vas a destampar Y te vas a ir hacia abajo Entonces llegas Lo primero que tienes que hacer Es encontrar los cañones Bueno Primero limpiar enemigos Ya que no hay enemigos Agarrar los cañones Y una vez que tienes el cañón Empezar a romper estructuras Yo creo que esta es la manera más rápida Usando el mismo cañón para disparar Y romper las estructuras Una vez que esté completamente listo Y limpio todo el lugar Lo que vamos a hacer es apuntar el anillo Subir como dos o tres alturas Arriba del anillo Disparar Y si tenemos buena suerte Podemos entrar No siempre entras Recuerdo es muy muy complicado Eso de la precisión Pero bueno Ahora les voy a decir Donde es que pueden encontrar Todos estos anillos En total son siete anillos Que están en todo el mapa Son muy fáciles de ubicar Normalmente están muy cerca De los puestos de piratas Como pueden ver Tenemos uno en el barco Luego tenemos uno en el volcán Si nos vamos a la izquierda En balsa botín Podemos tener una El de balsa botín Se tiene que disparar Desde el puesto pirata Que está en socavón soterrado Luego tenemos en Parque placentero uno Atrás de Pisos picados Y túneles tortosos Tenemos otro Donde antes era ciudad comercio Tenemos otro En señoría de la sal Y otro También hasta Oasis ostentoso Justo donde está el puente Podemos encontrar Otra zona pirata El cual tiene otro anillo Entonces amigos Esa es la guía Que les traigo Para esta semana Para que puedan hacer Todos los desafíos De la semana 10 Sé que para los que están viendo Este video El día que lo subí Es un poco antes Pero quería traerles Este tutorial Un poquito antes de tiempo Para que les pudiese ayudar Una vez que vean ese video Ya no lo tengan que volver a ver Bueno amigos Espero les haya gustado Este video Yo soy Sasuk Espero y me puedan ayudar En la tienda Utilizando el código SasukV3 Y suscribiéndose al canal Yo los amo mucho Y los veo Hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye Chao